Bueno, vamos a hacer una prueba muy sencilla de este variador para motor alternativo marca BB, tipo ACS800 Bueno, el cliente no lo envió porque tenía problemas de funcionamiento Entonces, bueno, le hicimos el mantenimiento preventivo, el correctivo Y lo que notamos acá es que, bueno, tiene unos parámetros que son muy específicos Para manejar en el sistema que el cliente tiene allá, en planta Entonces, no le podemos colocar el motor que nosotros tenemos acá Debido a que, primero, el motor es muy pequeño Pero entonces, en este momento yo lo tengo trabajando a 30 Hz Y vamos a mirar acá la salida Están 333 voltios alternos ¿Cierto? Vamos a subir un poco aquí La referencia Para subirla hasta 60 Hz ¿Cierto? Entonces, ahí ya está subiendo Y nos está mostrando, bueno, las RPM, ¿no? 1800 Entonces, acá más o menos era una salida como de 400 Mira, hay 450 voltios Entre sus respectivas salidas ¿Listo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá Vamos a mirar la tensión del bus DDC Están 560 voltios Es una tensión óptima para trabajar con esa tensión Que la que estamos mostrando acá Que es de 380, ¿no? Aproximadamente 380 hasta 400 Estamos trabajando acá Con nuestro banco de prueba ¿Listo? Entonces, ya el equipo está trabajando Simplemente falta es que el cliente le instale el motor Y también el equipo no llegó sin la tapa De acá, ¿listo? Entonces, no llegó un poco roto Entonces, bueno Tengo entendido que el cliente ya tiene estas tapas Entonces, bueno Eso es todo